Hola que tal amigos de Vita cocinando el ritmo de mi corazón, hoy vengo rapidito con una receta muy útil, sabrosísima y estoy segura que les va a encantar, acompáñenme. Hoy les comparto mis recetas de esta mantequilla de chorizo que estoy segura que se van a chupar los dedos. Esta receta se prepara muy rápido y muy facilito y simplemente vamos a ocupar mantequilla de chorizo sin sal, chorizo, yo compré el chorizo ya listo porque necesitaba preparar la mantequilla bastante rápido, vamos a utilizar un manojo de cilantro o cilantro fresco, un toquecito de limón para cortarle un poquito la grasa del chorizo. Para esta receta necesitamos que la mantequilla esté a temperatura ambiente. Esta mantequilla se prepara bien rapidito y voy a utilizar mi procesador de alimentos, así que vamos enseguida con el proceso. Esta mantequilla ustedes la pueden utilizar para añadir un poquito de sabor a sus carnes asadas, es deliciosa en unas tostadas y también la utilizo para preparar unos camarones salteados fuera de liga. Así que vamos enseguida con el proceso, espero que les guste esta receta y si les gusta la receta no olviden regalarme un me gusta y comenten para los algoritmos de YouTube y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de mis recetas interesantes y deliciosas como esta. En el procesador ponemos el chorizo junto con la mantequilla y pulsamos para incorporarlo de esta manera, más o menos unas 4 o 5 veces. Y luego lo procesamos de esta manera, más o menos un minutito para incorporar el chorizo en la mantequilla hasta formar una pasta. Como pueden ver ya tenemos la pasta del chorizo junto con la mantequilla y vamos a adicionar el cilantro picadito, usted puede utilizar cilantro, también puede utilizar perejil o las hierbas de su preferencia. Y finalmente vamos a añadir un chorrito de jugo de limón. El jugo de limón se utiliza únicamente para cortar un poquito de la grasa del chorizo. Procesamos más o menos 30 segunditos para incorporar todos los ingredientes. Y como pueden ver ya la mantequilla de chorizo está lista, luce espectacular y estoy deseosa por probarlo. Esta mantequilla se puede utilizar para preparar unas chuletas de cero en la parrilla, también la podemos utilizar con pollo, unas tostaditas y de vez en cuando a mí me gusta utilizarla para preparar unos ricos y deliciosos camarones salteados con mantequilla de chorizo. Y esos camarones quedan realmente espectacular, tienen que probarlo. La mantequilla debemos mantenerla en la nevera por un máximo de 2 semanas o hasta 6 meses en el congelador. Yo reciclé la envoltura de la mantequilla y la podemos formar de esta manera en barritas y ponerla tanto en la nevera o en el congelador. Y de esta manera la tenemos disponible siempre que la necesitemos. Y como pueden ver, esta receta se prepara muy fácil y como les dije, es muy diversa y la podemos utilizar en una gran cantidad de recetas. Para más recetas originales de Vita, deliciosas e interesantes como esta, suscríbase al canal, regáleme un me gusta y comente para los algoritmos de YouTube. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de mis videorecetas facilitas y exquisitas como esta. Y como siempre, yo soy Vita, cocinando al ritmo de mi corazón. Buen provecho y hasta la próxima. Tienen que probarlo.